bienvenidos a mar y mis creaciones aquí les presento otros manualidades que he hecho en este comienzo de verano y día de pascua y todo eso pues tenemos colores pasteles tan bonitos y pues yo empecé a hacer decoraciones usando frascos reciclando como siempre dices todas estas bellezas este frasco miren este frasco en el café solamente lavarlo bien quitarle las etiquetas y listo igual este es de café todos los frascos que veo bonitos yo los salzo este también es de café miren qué hermosura este pequeño igual aquí venía una salsa y me gustó el frasquito y mire qué belleza sólo pintarlo y le puse las servilletas de copas y punta este esta pieza era simplemente un vaso transparente y traía una figura aquí que ni me gustaba pero miren ya el cambio que le di como les digo la pinté y con las servilletas de copas hice esta maravilla lo convertí en un florero hermoso sólo usé pinturita arriba es pinturita de esta acrílica le pinté y ya y así me quedó estas bellezas esta pues nomás le puse la pinté igual le puse un adorno tengo aquí este adorno ya va a agarrar una pulga yo todo casi todos los adornos los agarrar una pulga igual las florecitas en una corona que encontré ahí más puesta y estaba bonito y pues yo arranqué las florecitas y aquí adorno este florero que también es un frasco de café que era de café más bien y miren la tapa no la usé porque dije no esto lo voy a usar como florero y miren qué hermosura verdad esta otra igual es de café y miren igual todas estas las pinté de blanco sólo iré la textura que le di es una pintura especial que yo compuse a le di un gesso nomás que a mí me me falló una parte y me salió con grumos pero yo dije yo lo voy a usar así y a ver cómo sale qué textura agarra y miren la textura tiene como puntitos y me gustó echando a perder salen cosas buenas y miren así queda este frasco de bonito aquí podemos guardar cualquier cosita botones seguritos ganchitos cualquier chacharita que usamos aquí podemos escuchar esta otra preciosidad miren igual miren qué hermosura esto solamente le puse tela esta estela y unas perlitas y me encantó cómo quedó miren la tapa le puse estas perlitas también miren igual abajo le puse unas y me encantó cómo quedó también para guardar cositas o simplemente para adornar nuestra casa lo que hice miren aquí tengo una y ya me adelanté como les digo miren me salió con grumitos pero me gustó cómo quedó miren no lastima porque porque es harina miren así quedó pues les voy a mostrar como le hice este es el frasco ya limpio y aquí tengo el color que preparé según yo y éste con la ayuda de la brocha con la ayuda de la brocha limpia el frasco igual sólo le pase así así de rápido 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 hasta acá no más porque ya arriba pues va la tapa pero si no queremos usar la tapa pues la pintamos completa y nos sirve como florero igual y así sucesivamente esto es rápido amigos así podemos poner a nuestros hijos a las vacaciones a estar haciendo estos manualidades tan rápido y fácil y hasta podemos venderlas eso pienso hacer yo para que para ayudar a los abuelitos y a los niños que más lo necesitan así de rápido se pinta ya que está seco allí ya le pinto abajo y son tres pasadas que le doy tres manos más bien porque muchos se pasaba de que bueno de manos de pintura verdad y así sucesivamente y es esta yo le digo que así ya voy a subir un vídeo donde cómo preparo esa pintura miren ya la dejo que se seque un ratito y ya vuelvo a darle otra pasada y así pues así va quedando igual la tapa la pinto como están así y ya como ejemplo ya está seco está lo único que hago es que aquí tengo el decoupage este es especial para las servilletas miren aquí tengo una servilleta también bonita también con maripositas y se despega porque viene dos se le quita una telita fácil y lo que hacemos es con la ayuda de la brocha se le moja tantito y se le corta que así depende como lo queremos yo por ejemplo por aquí así así lo voy a poner a esta medida así la remojo y punto porque porque se la corta con la tijera se va a ver donde la unión y así la imperfección se mira mejor es un ejemplo ya la corte lo único que voy a hacer ahorita con la ayuda de la brocha tengo una brocha chiquita y empiezo a ponerle el decoupage para que detenga y pegarla aquí donde yo quiero que vaya la servilleta centrarla más o menos que quede bien si queda arrugadito no se preocupen eso también da el visto y ahora le encimamos hacia adentro para afuera y le vamos poniendo le vamos poniendo y así hasta terminar bien bien todo 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 excelente excelente me encanta amigos me encanta estar haciendo manualidades me detengo me saca del estrés y de si estoy enferma yo esto hago y es que me hace me fortalece miren así así de fácil amigos miren me encantó como quedó tenemos que pegarlo bien 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 ya al otro lado igual le voy a pegar igual lo mismo miren así de fácil amigos igual la tapa le voy a poner una flor o algo aquí para que quede bonito ya que está ya le haya puesto todo alrededor como quiero entonces ya que se seque uso ay ya se me cayó la brocha no pasa nada tengo aquí un líquido que es sellador este líquido se ve como le eché este es un líquido especial que uno ya está seco por ejemplo voy a usar este de ejemplo ya le eché de todas maneras no pasa nada a este ya miren ya hasta brilla si se dan cuenta entonces solamente cuando ya está todo seco bien el decoupage ya le paso esta en todo en todo donde le puse en todo la pintura todo todo completamente y le da una textura mucho mejor brillosa y aunque se moje lo laves no le pasa nada porque es un sellador que ayuda a que se vea mucho mejor y no se maltrate así de simple amigos me encanta me encanta como quedan estas manualidades espero que les guste y ustedes lo hagan para que se entretengan sus hijos enseñarles estas manualidades yo a mi niña le enseño y le gusta a veces apoyarme igual lo hace y para decorar su cuarto también miren así quedan nuestras hermosuras reciclando frascos cualquier frasco donde venga su café su salsa donde sea miren así de hermoso quedan nuestras manualidades de frascos espero que les haya gustado este video amigos y se suscriban a Mari y no hay suscripciones y les invito a que comenten y le den un buen like bueno hasta la próxima que Dios les bendiga hasta pronto adiós nos vemos en el próximo vídeo espero que ¡Gracias!